Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos chicos Estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús Y vamos a ver quién hoy nos acompaña Estas hermosas niñas Como siempre en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hay gente que viene y nos acompaña Porque tenemos que hacer un camino de vida cristiana No se olviden queridos chicos Tenemos que ser buenos Todo esto nos tiene que ayudar a ser más y más buenos Bueno niña, ¿cómo te llamás? Decime tu nombre, fuerza Yo me llamo María Victoria Tengo 11 años y vivo en Varela Muy bien, entonces con 12 añitos Y estás aquí también presente hoy con nosotros Vos María Victoria ya viniste alguna vez, ¿verdad? A participar con nosotros Sí, ya vine Muy bien, te felicito María Victoria Que vengas y que estés Y o acaso no sos medio deportista también ¿Qué deporte te gusta? ¿Vos qué estás practicando María Victoria? Yo practico el deporte tenis El tenis, muy bien Y tenés que ser campeona un día Vamos a estar por ahí Entonces por Roland Garros O no sé por dónde vamos a ir a jugar Bueno, y la siguiente compañerita ¿Cómo te llamás? Hola, mi nombre es Iris María Nicole Y tengo 11 años Soy de Papa Francisco Y estoy en el sexto grado En el sexto grado ya también ¿Y vos también practicás algún deporte? Sí, practico el tenis Es uno de mis deportes favoritos Ah, el deporte favorito Entonces para vos también Iris, ¿verdad? Sí Bueno, entonces que el Señor les bendiga También a ustedes queridas niñas Que sean triunfantes Ustedes con el deporte, con el tenis Y dentro de poco ya les queremos ver ahí En los primeros lugares, ¿verdad? De Roland Garros, de Wimbledon Y los otros también, ¿eh? Desde la Escuela Papa Francisco Bueno, y vamos a seguir nosotros hoy Con nuestra catequesis, queridos chicos Conversando con nuestras compañeritas Hoy, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el título, Iris? Que nosotros hoy vamos a hablar ¿Sobre qué vamos a tratar, Iris? Obras de la misericordia De eso es nuestro tema de hoy Muy bien, muy bien Obras de la misericordia Y entonces primero vamos a escuchar Como siempre La palabra de Jesús Desde la Biblia Nuestra compañerita Nos lee la palabra de Dios Porque tuve hambre Y ustedes me dieron de comer Tuve sed Y ustedes me dieron de beber Fui forastero Y ustedes me recibieron en su casa Anduve sin ropas Y me vistieron Estuve enfermo Y fueron a visitarme Estuve en la cárcel Y me fueron a ver Palabra de Dios Te alabamos, Señor Muy bien Te alabamos, Señor Estamos contentos entonces Porque el Señor nos habló Y sobre todo porque escuchamos Y ahora queremos hacer bien las cosas Vamos a volver enseguida entonces En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Obras de Misericordia Corporales Hola chicos ¿Ya habéis terminado el colegio? Pasad Nos estábamos esperando Estamos esperando a Joseph Que se está retrasando mucho Ah, hola Joseph Sí, bueno, hola ¿Qué te pasa? ¿Estás molesto? Sí, pareces enfadado Mark y sus amigos Me han vuelto a insultar ¿Qué te han dicho? Pues veréis Estábamos en el colegio Justo antes de empezar las clases Y yo estaba a punto de entrar en la capilla Como todas las mañanas Entonces han llegado Mark y sus amigos Eh, Joseph ¿Dónde vas? Voy a la capilla A rezar a Jesús escondido en el sagrario Ya salió el santurrón ¿Tú crees que Jesús está escondido en el sagrario? Pues claro Aunque no lo veas Él está ahí Ya, bueno Pues yo no voy a entrar Yo sí Ya, pero yo no soy tan santurrón como tú Y se han reído de mí Porque fui a visitar a Jesús escondido No te preocupes, Joseph Tú lo has hecho muy bien Ya, pero ¿Por qué Jesús se esconde de esa manera? Eso ¿Por qué no se parece a Mark y sus amigos? Así creerían en él Menuda sorpresa les daría Pues es una buena pregunta ¿Por qué se esconde Jesús? No sé qué contestar Ni yo Podemos ir a preguntárselo al Padre Luis Me parece una buena idea Pues vamos Hola, Padre Luis Hola, chicos Pasad ¿Qué hace? Estoy haciendo un inventario de alimentos Ya empezamos con las palabras raras ¿Qué significa inventario? Pues es una lista ¿Todas estas cajas son alimentos? Sí, Eva Es la comida que hemos recogido en la parroquia para las familias pobres Vaya Es impresionante Padre Luis Hemos venido a preguntarle una cosa muy importante ¿En serio? ¿Y qué es? ¿Por qué se esconde Jesús en el sagrario? Eso Porque no se parece a todo el mundo para que todos crean en él Bueno Veréis Jesús es manso y humilde de corazón No quiere imponer a nadie su amor Ya Entiendo Pero sabéis Jesús nos lo puso fácil ¿Fácil? No comprendo Eso yo tampoco lo entiendo Porque Jesús está escondido Debemos ver a Jesús en los demás Sobre todo en los más necesitados Pues ahora me acuerdo de que viniendo a la iglesia He visto a un pobre pidiendo limosna Estaba sentado junto a la puerta Pero nunca pensé en ver a Jesús en él De todos modos Yo no pude darle nada Porque no tenía dinero ¿Sabe, Padre Luis? Cerca de mi casa Las hermanitas de los pobres Tienen un comedor benéfico Y todos los días hay cola para entrar A veces paso por delante y los veo Pero nunca pensé que podía ver a Jesús en esos pobres Los sábados por la mañana mi madre va a ayudar a las hermanitas de la misericordia en el comedor Pero yo no he ido nunca ¿No has ido nunca? ¿Por qué? Pues es que me da mucha pereza Prefiero quedarme en casa leyendo o viendo la televisión Bueno, veréis Ayudar a los más pobres es muy propio de los católicos De hecho, la iglesia nos propone siete obras de misericordia corporales Que nos ayudan a ver a Jesús en los demás Sirviéndoles en cosas materiales ¿Qué significa obras de misericordia corporales? Significa cosas que podemos hacer por los demás Especialmente por los más necesitados Ah, ya entiendo Las obras de misericordia corporales son siete Visitar a los enfermos Dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Dar posada al peregrino Vestir al desnudo Visitar a los presos Y enterrar a los difuntos Vaya, son muchas cosas Bueno, pero podéis empezar por una de ellas Vale, ¿cuál? Pues se me ocurre que podéis empezar por dar de comer al hambriento Muy bien, eso creo que puedo hacerlo ¿Y yo? Padre Luis, ¿y Jesús habló de las obras de misericordia corporales? Jesús dijo que lo que hiciéramos a una persona necesitada se lo hacemos a él Ya entiendo, nos dijo que deberíamos verle a él en los más necesitados, ¿verdad? Eso es ¿Queréis oírlo del mismo Jesús? Claro, nos encanta viajar con la imaginación hasta la época de Jesús Vosotros en casa también podéis venir Solo tenéis que cerrar los ojos y... Si cierras los ojos y me das la mano Viajaremos todos juntos a un lugar muy lejano Aprenderemos la vida, la vida de Jesús Eso es el Evangelio que nos llena con su luz Historias de la Biblia ¡Ha sido genial! ¿Dónde estamos? Pues veréis, estamos en un pueblo de Judea Y allí, junto a esa fuente, está Jesús con sus discípulos ¡Ah! Ya les veo ¿Y qué les está diciendo? Pues si guardamos silencio, le oiremos Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda No entiendo, ¿qué les está diciendo? Está hablando del día del juicio final ¿Verdad, Padre Luis? Eso es, está hablando del fin del mundo Cuando Jesús venga por segunda vez y juzgue a todos los hombres Eso, y a los buenos los pondrá a su derecha Y a los malos a su izquierda Exacto, pero seguid escuchando Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomad posesión del reino preparado para vosotros Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me disteis de comer Sediento y me disteis de beber Era forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis Encarcelado y fuisteis a verme Esas son las obras de misericordia corporales ¿Verdad? Exacto, Jesús acaba de mencionar las obras de misericordia corporales Pero sigamos escuchando Los justos le contestarán entonces Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá Os aseguro que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicisteis Un momento, un momento Esto tengo que apuntarlo Voy a por mi disfraz de periodista Cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicisteis Bueno, ya está, ya lo he apuntado Muy bien, Enrique Jesús nos dice que cuando hacemos algo por los más necesitados Se lo hacemos a él Eso significa ver a Jesús en los demás ¿Verdad, Padre Luis? Exacto Muy bien, Joseph Veo que lo has comprendido Pero seguid escuchando Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me disteis de comer Sediento y no me disteis de beber Era forastero y no me hospedasteis Estuve desnudo y no me vestisteis Enfermo y encarcelado y no me visitasteis Ahora Jesús habla de los que no le ayudaron ¿Verdad? Eso es Veréis lo que dice Entonces ellos le responderán Señor, cuando te vimos hambriento o sediento De forastero o desnudo Enfermo o encarcelado Y no te asistimos Y él les replicará Os aseguro que cuando no lo hicisteis Con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicisteis conmigo Claro, los que no ayudaron a los pobres No hicieron lo que Jesús mandó ¿Y los que ayudaron a los más necesitados Tendrán un premio? Claro que sí Escuchad Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna La vida eterna ¡Qué bien! La vida eterna es el cielo ¿Verdad, padre Luis? Eso es Las obras de misericordia corporales Son un camino para llegar al cielo ¡Vaya! Eso dijo el mismo Jesús Bueno, podemos volver al salón parroquial ¡Ha sido genial! Bueno, lo importante es que habéis aprendido Que Jesús nos espera en cada persona necesitada Sí, debemos ver a Jesús en cada persona pobre Estuve hambriento y me disteis de comer Sediento y me disteis de beber Y hay una cosa más ¿Una cosa más? Dispare También podemos ayudar a los pobres rezando por ellos Vale, eso es muy fácil Pues se me ocurre que podemos ir al convento de Sor Lucía Y pedirle que nos enseñe a rezar por los más necesitados Pues vamos Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Iris, estamos hablando ¿Cuál es el tema del cual estamos hablando? Obras de la misericordia Muy bien María Victoria ¿Y cuáles son estas obras de misericordia? Tenemos las obras de misericordia corporales y... Y espirituales Y espirituales Iris, las obras de misericordia son... Corporales y espirituales Muy bien Entonces vamos a decir un poco ustedes dos juntas Díganme ¿Cuáles son las obras de misericordia? ¿Qué clase tenemos las obras? Corporales y espirituales Corporales Corporales y espirituales No nos olvidemos Iris, entonces ¿Cuántas obras de misericordia corporales tenemos? ¿Cuántas son esas obras de misericordia? Nosotros tenemos siete obras de misericordia corporales Muy bien Tenemos siete obras de misericordia que nosotros le llamamos corporales Y ahora me vas a explicar y me vas a decir, Iris, ¿Cuál es la primera obra de misericordia corporal? La primera obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos Muy bien, muy bien Y entonces eso es muy importante, visitar a los enfermos Y padre, ¿en qué consiste visitar a los enfermos? Ah, muy bien, tu preguntita querida María Victoria ¿En qué consiste queridos chicos? Visitar a los enfermos Y nosotros sabemos bien que algunas veces también en nuestra propia familia, en nuestra propia casa Tenemos alguno que se enfermó Ahora por ejemplo tenemos, ¿verdad? Una pandemia, hay muchos enfermos O en los hospitales O también tu vecino O también algún niño O también una abuelita O también una mamá O un papá O alguien que se accidentó Queridos chicos Por eso quiere decir algo corporal Algo concreto que nosotros sabemos Que tenemos ahí en el barrio Qué lindo, qué lindo es queridos chicos Cuando nosotros sabemos que hay alguien que nos necesita Que está ahí en la camita Y que no se puede ni mover una abuelita Y sin embargo nosotros nos vamos Y le llevamos un saludito O le llevamos algo Un pancito para comer a esa abuelita O a ese que está enfermo Y que está necesitando de nosotros ¿Entendiste María Victoria? Sí Bueno, esa es la respuesta Eso es muy importante Obra de misericordia realmente concreta Visitar, como me dijiste Iris ¿Cómo era la primera obra de misericordia corporal? La primera obra era visitar a los enfermos Muy bien Visitar a los enfermos Y ahora María Victoria Te voy a preguntar ¿Cuál es la segunda obra de misericordia corporal? La segunda obra de misericordia corporal Es dar de comer al hambriento Dar de comer al hambriento Ay, tengo hambre, tengo hambre Padre, ¿qué significa dar de comer al hambriento? Y bueno, como dijimos recién Tengo hambre, tengo hambre Entonces cuando te das cuenta Que hay personas que nos necesitan Algunas veces te vas por la calle Y le ves a un mendigo O le ves a un niño que está en el semáforo O a alguien que te está necesitando Y que sabes que necesita ¿Qué cosa? Necesita Comer ¿Cuándo uno tiene hambre, Iris? ¿Cuándo uno tiene hambre? ¿Cuándo no tiene nada que? Comer Comer ¿Comer algo? Sí, muchas veces le vi a muchos niños Y bueno, viste que muchas veces Ya le viste a muchos niños, ¿verdad? Que necesitaban comer Pero para eso entonces tenemos que darnos cuenta Queridos chicos Bueno María Victoria, decime ¿Cuál es la tercera obra de misericordia corporal? La tercera obra de misericordia corporal Es dar de beber al sediento Dar de beber al sediento Muy bien Dar de beber al sediento ¿Qué significa dar de beber al sediento? ¿Y qué tenemos que hacer para hacer eso? Muy bien ¿Qué tenemos que hacer verdaderamente para dar de beber al sediento? Se dan cuenta que son obras corporales Es decir, que son obras concretas Que nosotros, queridos chicos, tenemos que hacer Es decir, tenemos que darnos cuenta que nos necesitan Y que tenemos que darle un vasito de agua a ese que necesita A ese que te está pidiendo Pero no es solamente porque le dio un vasito de agua Sino que quiere decir que nosotros entendemos Que hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda Queridos chicos Y eso nosotros lo aprendemos desde pequeñitos Vamos enseguida a volver con más obras de misericordia corporales En nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y estamos viendo sobre las obras corporales Corporales de misericordia Iris ¿Cuántas clases había? Una eran corporales Y las otras que son obras Espirituales Espirituales Que en el próximo programa También vamos a hablar nosotros Sobre las obras corporales de misericordia Bueno Ahora yo quiero saber ¿Cuál es la cuarta obra de misericordia corporal? La cuarta obra de misericordia corporal Es vestir al desnudo Muy bien Vestir al desnudo Y padre ¿En qué consiste vestir al desnudo? Y bueno Como dice esa palabrita Vestir al desnudo Significa Que cuando me doy cuenta Que hay por ahí Algún mendigo Alguna persona pobre En estos días Por ejemplo Dos o tres señoras Se acercaron Y me dijeron Padre ¿Tiene alguna ropita para mis hijos? Padre ¿Tiene alguna frazada Que hace frío? Padre ¿Será que me puede conseguir? Y ciertamente Que entonces Comenzamos a buscar Entre muchas otras personas Muy caritativas Y justamente Que entonces Estaban haciendo ¿Qué cosa? La obra de misericordia corporal Porque enseguida Le conseguimos Alguna ropita O alguna frazadita Para que esas personas No sientan frío Y para que se puedan vestir ¿Entendiste María Victoria? Sí En eso consiste entonces El vestir al desnudo ¿Y cuál es la siguiente obra De misericordia corporal María Victoria? La siguiente obra Es dar posada al peregrino Dar posada al peregrino Muy bien Padre ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste entonces En dar posada al peregrino? Y quiere decir Que cuando nosotros Nos damos cuenta Que hay algún forastero Alguna persona Que no tiene casa Ay, 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 ay Hay muchos chicos De la calle Nosotros sabemos Hay muchos chicos Que son abandonados También lastimosamente Por sus padres Yo conozco muchos chicos Que lastimosamente Viven, por ejemplo Y duermen bajo el puente Si nosotros Entendemos bien Lo que es Tener misericordia corporal Quiere decir Que nosotros Nos vamos a preocupar también Vamos a recorrer un poco Y vamos a ver Esos niños Que no tienen casa Eso quiere decir Dar posada ¿Verdad? Al peregrino Dar posada al forastero Dar posada a aquella persona Que no tiene Una casa Muy bien Entonces Eso quiere decir Cuando nosotros Estamos atentos Y queremos ayudar A los que más Necesitan Bueno ¿Y cuál es la siguiente Iris? ¿Cuál es la otra Obra de misericordia Que nosotros Tenemos Y que nos pide Dios? La sexta obra De misericordia corporal Es redimir al cautivo Redimir Al cautivo ¿Y en qué consiste Padre Redimir al cautivo? Muy bien El redimir Al cautivo Significa justamente Que algunas veces Nosotros Nos equivocamos Queridos chicos Algunas veces Nosotros fallamos Hay por ejemplo Algunas personas Que porque se equivocaron Erraron Cometieron algún error Se fueron por ejemplo A la cárcel Ay Jesús Mino ¿Pero qué quiere decir Redimir al cautivo? Redimir a esa persona Que cayó en la desgracia Quiere decir Que nosotros No podemos condenarlo Sino que al revés Queridos chicos Desde pequeñitos Tenemos que amar A la persona Y tenemos que ayudar A la persona Para que se pueda Redimir ¿Qué quiere decir entonces Iris Redimir al cautivo? Darle otra oportunidad Para que pueda ser bueno ¿Qué quiere decir entonces Redimir al cautivo? Darle una segunda oportunidad A la persona que cometió Un hecho malo Muy bien Te felicito Darle la oportunidad Eso quiere decir Y esa es una obra De misericordia Que nosotros Lo llamamos Corporal ¿Y cuál es la última? Porque estamos ya En la sexta obra De misericordia corporal ¿Cuál es? La séptima obra De misericordia corporal Es enterrar a los muertos Muy bien La séptima obra De misericordia corporal ¿Qué era entonces? Enterrar a los muertos Enterrar a los muertos Y esto es muy importante Queridos chicos Esta es una obra De piedad Y de misericordia Que tenemos Es decir Acompañar Darle una sepultura A esa persona Que murió Y eso es verdaderamente Misericordia Una obra Porque antes Ustedes tienen que saber Que antes Si por ahí Alguien moría en la guerra O era tu enemigo Se le mataba Y ¡pam! Le tiraban en el campo Que le coman los animales Y no El Señor nos dice Que tenemos que ser Misericordiosos Y por lo menos Darles una sepultura A ese Que ha fallecido Es decir Que también nosotros Tenemos que acompañar Algunas veces Mueren las personas Muy pobrecitas Y no tienen ni Para enterrarse No tienen ni un cajón Queridos chicos Sin embargo Nosotros Con la gracia Del Señor Tenemos que tener Esta misericordia Con todos Con todos Darles Una buena Y digna sepultura Y bueno queridos chicos Así entonces Vamos concluyendo Por el día de hoy Iris ¿A quién vos le querés mandar Un saludito en este día? ¡Fuerza! Le quiero mandar un saludo A toda mi familia Y a la gente que me apoya Y en especial ahora A mi abuela Que está internada De parte de todos La gente que le quiere Bueno Entonces vamos a hacerle así También Y tu abuelita puede ser Que esté mirando Ya desde el hospital ¿Verdad? Bueno Y vos María Victoria ¿Quién le querés mandar El saludito? Primeramente le quiero mandar A mi tía Mari Que ya no está más Con nosotros Que falleció ¿En serio? Entonces le vamos a mandar Ese saludo al cielo Ahora que nos está mirando Desde el cielo Y a mi hermano Dani Y a mis padres Bueno muy bien Esos saluditos Ya les llegan A todos ustedes Y nosotros nos despedimos De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Chau 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 Queridos niños